pues amigos aquí para cenar una carnita asada era molestas asadas irregular y a esta leche adobo el tuyo y piñita se me antojó pues y ahí va la grasita para que la mojita y las tortillitas este arriba lo pagaba aquí ya después de la rifo con la salsita cilantro sebollica tortillica la agüita fresca bien helada era hoy papayón si pues vamos aprovechando era que chulada que bendición aquí con la con la planchita era nomás pues yo te los aparte así para que hubiera tuvieras el espacio para calentar si están pendidos los dos ya está listo para que caliente las tortillas si quieres subirle más sobre el embargo así como 200 exacto la carne se va a poner paluda como cuando le quita los amortiguadores a un carro bueno no se ponen paludos como les decía la señora de ese rato mira nomás ay papayón 2 de a 10 espero que parezcan de a 1 que chula le puedes subir a este amor si quieres si ahí está la de esa y te va nomás asómate ahí que tanto le quieres subir y aquel ya no aquel si quieres le puedes apagar más bien para que esa carne ya no se pase de toasty mira ya está haciendo fila la chimo jejejejejejejej ¿Crees hambre más? ay prema no nomas todo bien pásenle pásenle van a querer y Es aquí nomás para la cena Aprovechando que tenemos la panchita Para variar Y luego aprovechando que está haciendo calor Y huele, huele Bueno, dice Brando que tiene mucho frío Mira, una si está dorando, ¿eh? Y eso que le bajé Ya está disparando con el plato Queremos tacos, tacos, tacos Queremos tacos, tacos, tacos Está chiflándola Quemado Pues yo quiero un burro mega Contra el chalarch Y también se me está tocando un taquito también Para amenizar Préndeme lo mejor acá de este lado Es que para poner la carne acá Pero es que si ya está allá Es lo mismo, amor Pues le puede subir mucho más, amor Sí, súbele más Es que va a ser un rollo cambiar la carne para acá Cuando ya estaba libre Oh, Dios Súbele, amor De hecho, sube más a este lado Ahora que lo arreglé ¿Eh? ¿Lo arreglaste? ¿Sí? Lo alteraste, no lo arreglaste ¿Eh? Andale, chécale Súbele para que veas Si eso te preocupa Está va a camar la otra Bueno Cámbiala para allá Esta sí Es que es más poquita Mira, es que esta es más poquita Que no se caiga allá al charco Porque ese aceite tiene agüilla Y no se va a saber bien ¿Es tuya? Yep Una cosa, otra cosa Una cosa, otra cosa Acá tengo mi guardadito Nada más que se me congeló Ay, de veras Estoy esperando que se acomode Con el frío que está haciendo No se va a descongelar ¿Verdad? ¿Qué calentamos para ti? ¿Pues no? Súbele, amor Súbele Pues esa cosa sube más A mí me gustan así ¿Cómo? ¿Fríos? Mestizos Mestizos Ahorita vamos Súbele, ahora sí Confiéndose Toma Puedes subirle mucho Súbele Súbe mucho Esa cosa Esa flama sale hasta acá Hasta afuera Mira, mira Y no prendía Esa hija de la guayaba Aquella vez Debe estar andando La que? La pan La carne Porque estaba bien La saco ¿Cuántos y de a con? ¿Cuántos y de a con? ¿Está caliente? Sí, cómete Y ya si acabas Entonces vienes por el otro ¿No quieres guantes? Ya me asocié Ya me engrasé Pero una cosa es una cosa No, vives para que no te des las manos Ya es que te estás quemando No, pero pues no tiene nada que ver los guantes Ayúdan un poquito No, sí, pero ayudan Bueno, uno de comedio Nunca queda bien Gracias Gracias Fíjale mucha carne Que no te la están cobrando No es que me la estén cobrando Es que se va a caer Oh, estoy jugando No te la tomes tan a pecho Me estás poniendo el mal Ya no estoy cojo Ya sé amor No me estoy acá juegando Hombre Allá en el de este En el poblano Así te le echan de carne Que se derramigo De la madre Son hechas a mano ¿De cuál carne quieres hijo? De la roja ¿Con piñita? ¿Quieres que te le ponga Una barreta de frijoles? Sí, sí Acá están amor Con la de esa Con esto Esta hay una Hay una Hay una De madera Con la punta De goma Esa está buena Porque es plana Ay Prima Mira nomás Mira A ver A ver Cuando le muerdas Pero está caliente O sea que Uff Que sea poquito O haz la mímica Nomás Le voy a hacer como Como a mí me gusta Ay papayona A ver 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 Ándale hijo Esa está buena Ey Está buena Era nomás Que sabwey Ni que nada Vas a decir Que no le eche Tantos frijoles ¿Sabes? No Echale más carne Echale más carne Con frijoles Papaya Desde el aire Nomás Ay papayón Cuando le pongo El de este ¿Cómo se llama? El flash A la cámara El zoom Lo hace diferente No lo puedo alejar Me hubieras quitado Ni dejó un pech En sopa De tomate En sopa De tomate El este El polibose ¿No vas a querer verdura? ¿Eh? ¿Quieres cilantro y cebolla? ¿No? ¿O sí? ¿Cebolla es blanca? Sí ¿Cilantro? ¿Cilantrito? ¿Eh? ¿Cilandro? ¿Cilantro tampoco? ¿Salsita? Ni salsa Paso redoblado Natural Ay papayón ¿Mejor qué? ¿Qué? ¿Qué? Oh sí Agua y el sol Mira Uy Patrañas Está muy subido ahora Sí Fue la de harina Pon unas unas de maíz Mientras Para que las tengas ahí Suavecitas Porque ya se va a dejar caer La clientela ahorita A venir Y si mientras Se tibia poquito Y Sigo que me azorrago Un taquito Mientras De acá Amigos pues contrátenos Para las Pese que acabo De grabar Se apagó El flash Ella se va a cortar Bueno Como les iba a decir Contrátenos Para unas taquizas ¿No es plata? ¿Sabes? Sí Contrátenos para unas taquizas Ya sabes Para todo tipo de viento No, prepara los taquizas No, no es lo que tú Prepara la de harina Mira nomás Ay papaya De celaya No, no es nomás Los tortillones Un mega burro Mega burro extra Le echamos cebollita Le echamos delantrico Y luego Y luego Esa salsita Que le quedó Bien sabrosa A mi amor Uy Que le llueva La salsa Ay En la noche Como si fuera El rancho Con los grillos Nada más Que pues obviamente No estamos en el rancho Uy 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 Jejejeje Bien brincó Bien brincó Ya pues Un chéren de piñita Qué buena quedó Con tu abogu Uy 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 Un chéren de piñita Mucha salsa Mucha No es sagrado Pero si que estoy acá Algo acá Algo bello ¿Te gusta amigos? Pénganle una mordida